Bien, las sustancias orgánicas, como las sustancias inorgánicas, siempre tienen reacciones químicas. Esas reacciones químicas se producen porque los átomos que estaban unidos de una manera se rompen y se unen de una manera nueva. Hay reacciones que son muy lentas, hay reacciones que son más rápidas, pero todo lo que tenga que ver con la biología, los catalizadores o los catalizadores biológicos son enzimas, son sustancias orgánicas. Algunas pueden ser proteínas, a veces pueden ser derivados de azúcares, pueden ser ARN. Son sustancias que se utilizan, que están en el cuerpo para poder acelerar la velocidad de una reacción química. A veces los alimentos que nosotros consumimos son macromoléculas, moléculas muy grandes que se tienen que romper. Para que se rompa, es muy importante la presencia de enzimas específicas para esa sustancia que lo que hace es acelerar ese proceso, hace que esa molécula se rompa en moléculas más pequeñas. Eso implica una pérdida de energía. Entonces, en este ejemplo yo vengo de reactivos con más entalpía, más energía que los productos. Esa energía en una reacción común, voy a necesitar una energía de activación determinada. Si en lugar de usar la reacción común sin agregar nada, si agregamos un catalizador, lo que vamos a obtener es una energía de activación menor, por lo tanto es más fácil producir la reacción. Esa diferencia de energía hace que sea más rápido el proceso químico. Las enzimas se conocen y son específicas para cada sustancia. Yo, por ejemplo, vengo del dióxido de carbono, que también se llama óxido anídrido. Con el agua lo que me va a formar es un bicarbonato. No importa esto, la fórmula. Lo importante es que esa enzima que viene del anídrido carbónico necesita como enzima específica en la energía de activación una enzima específica que se llama anidrasa carbónica. O sea que todas las enzimas generalmente que se escuchan tienen la terminación asa. Y esa asa viene de la misma sustancia. No puede ser la anidrasa del azufre, porque tiene que ser específica para el carbono. Es como cuando yo tengo que entrar en mi casa, tiene que ser con mi llave. No puedo entrar con la llave de otra persona. A menos que me hayan robado mi llave y la hayan copiado. Entonces, cada reacción química, si necesita una enzima, esa enzima tiene que ser específica para esa sustancia. Para que pueda romperse esa estructura. Esa reacción puede ser exotérmica, puede ser endotérmica. En el cuerpo nosotros tenemos reacciones donde lo más común, y le digo, yo como un alimento y ¿qué hago con eso? Libero esa energía. Esa reacción es exotérmica. Pero si yo comí en exceso, ¿qué pasa? Va a quedar en mi cuerpo parte de eso. Y eso, que yo teóricamente en mi cuerpo lo fue rompiendo en moléculas más chicas, como esas están en exceso, lo que hacen es volver a sintetizar, volver a formar esas macromoléculas que quedan como reserva en mi cuerpo. Queda la grasa por ahí, por acá, los aminoácidos que también después necesitamos, o los azúcares que necesitamos, o los ácidos nucleicos que necesitamos. O sea, las enzimas son un montón de sustancias que aparecen entre los reactivos y los productos, pero no aparecen en la ecuación. Este ejemplo que yo di, es una reacción exotérmica, no importa si es exotérmica o endotérmica, yo lo que voy a necesitar siempre es considerar si hay una enzima que acelere ese proceso. Hay algunos casos específicos donde, en lugar de acelerar el proceso, se quiere inhibir la reacción. Entonces, si quiero demorar ese proceso, se agrega un catalizador negativo o catalizador inhibidor. No es el caso dentro de la parte biológica, es muy raro, a menos que pidan a alguien que tiene una enfermedad, y entonces, qué sé yo, para curarse, te dan un antibiótico que tiene una enzima específica, que lo que hace es demorar tu proceso. Entonces, en lugar de venir por una energía menor a la energía normal, tendría que venir por una energía de activación mayor. Todas las reacciones de las macromoléculas necesitan una enzima. Esa enzima no aparece en la ecuación. Arriba de la flechita dice enzima. A veces ni me nombra que hay una enzima, pero se necesita eso, ese compuesto, que es muy importante. Bueno, me gustaría que se pueda ver esto. Yo quise imprimirlo porque queda un poco más lindo que mis dibujos. Esto estaría representando qué es lo que pasa en una reacción química, en una reacción compleja, sobre todo. Tengo dibujado, acá en un verde, la enzima. La enzima es la sustancia que yo necesito para acelerar el proceso. Hay algunos casos puntuales que sean distintos, pero en general yo necesito la enzima. Fíjense que en el dibujito tiene como un lugar donde pueda meter esos reactivos. La enzima va a reaccionar con estas sustancias. Eso se llama sustratos. Yo puedo tener un sustrato o dos sustratos. Sustratos serían las sustancias que van a reaccionar, son los reactivos. Se llama sustratos. Yo acá en este caso vengo a partir de dos sustancias que están unidas de una manera. Yo tengo una sustancia de color rosada y tengo otra sustancia. Esto sería una sustancia simple, esto sería una compuesta. Una de color negro y la otra medio anaranjado. Esto tiene los átomos unidos de una manera. La enzima y los sustratos tienen que chocar efectivamente. O sea, que esto entra donde tiene lugar para entrar. Y esto también forma lo que se llama complejo activado. Complejo, enzima, sustrato. Tengo la enzima, tengo el sustrato que es el que va a reaccionar. El complejo. Ese complejo activado que es el que va a iniciar la reacción. E-S quiere decir la enzima con el sustrato. Sustrato. Eso es una sustancia compleja que no aparece ni como reactivo ni como producto. Está en el proceso de la reacción. Ahora, esos átomos que estaban unidos de una manera se desencarjan. Estaban unidos, se rompe, libera nuevamente a la enzima. Pero esos átomos que estaban unidos de una manera se unen de una manera nueva. O sea, el rosado se juntó con el amarillo o anaranjado. Y el negro quedó liberado. O sea, que los átomos que estaban unidos de una manera se metieron adentro de la enzima. Y al romperse, se desarman y se unen de una manera nueva. Eso van a ser los productos. Las sustancias que tengo después de la reacción. Para que se produzca esa reacción, necesito una energía de activación. Cualquier reacción química implica energía extra. Si no hay enzima, la energía de activación es muy alta. Por eso a veces no se producen las reacciones. Ahora, si yo le pongo la enzima, sí o sí, que es lo que tenemos en el cuerpo, podemos producir esa reacción. ¿Por qué? Porque llega una energía de activación menor. La velocidad va a ser si esa reacción es rápida o es lenta. ¿Eso de qué va a depender? De la naturaleza de la sustancia. Hay sustancias que son más rápidas, otras reaccionan más lentas. Otro factor que influye es la concentración. Si yo pongo tres moléculas o pongo 20.000 moléculas, no es lo mismo. Entonces, las concentraciones, la cantidad de reactivos que pongo, harán que la reacción sea más rápida. Otro proceso que va a influir también es la temperatura. Si ese sistema lo caliento, las moléculas se van a mover más rápido y van a chocar más rápido. Otro factor, es otro medio que se mide, es el pH. El pH es un valor que se calcula para indicar si el medio donde se encuentra es un medio ácido, un medio básico o un medio neutro. Hay reacciones que se producen en medios ácidos, hay reacciones que se producen en medios básicos y otras en procesos donde son neutros. Digo yo que el pH va a ser rápido o lento cuando el pH del medio coincide con el pH óptimo para esa enzima. Hay enzimas que necesitan un pH 5 para que tenga la reacción. Hay otras enzimas que necesitan el pH 8 para conocerlo. O sea, los pH son valores que van desde el 0 al 14. pH. Es un numerito para indicar quién es más ácido de todos. Va entre el 0 y el 14. El 7 es el medio neutro. Cualquier valor menor a 7, el medio es ácido. Cualquier valor mayor a 7 es básico, que es lo opuesto. Ahora, esa reacción química a lo mejor se necesita que se produzca a un pH 7. Bueno, entonces esa enzima necesita estar a un pH 7, voy a producir la reacción en un pH cercano a 7 para que la reacción se produzca. Si lo coloco en un pH muy bajo o muy alto, no hay reacción. O la reacción es mucho más lenta. Y el sitio activo es el sitio, es el lugar a donde se va a encajar justo. Es la llave, me va a decir a dónde lo tengo que ubicar. O sea que la zona importante es donde se puede ubicar el sustrato. Entonces, este sitio activo es el lugar donde se va a activar la reacción. Necesita que la enzima tenga un espacio para poder meter los reactivos, que son las sustancias que reaccionan, que se les llama sustratos. Todo esto en el cuerpo se produce como catalizadores positivos. O sea, cuando me hablan de enzima, enzimas son sustancias que están en el cuerpo que lo que hacen es producirme la reacción de las macromolectuales. Y se producen enzimas específicas para la reacción y otras por la sustancia. Entonces, hay algunas reacciones. La oxidación, la reducción. ¿Qué quiere decir oxidación? Se oxida un compuesto, aumenta su número de oxidación. Hay compuestos que se oxidan y otros se reducen, que es lo opuesto. Oxidación, lo opuesto es reducción. Para estos dos procesos, necesitan una enzima específica. Esa enzima se llama oxidasa. Necesito ese complejo, esto, con esa enzima, que se va a llamar oxidasa. Eso lo tenemos en el cuerpo para que se produzca la reacción. O la desoxi-hidrogenación, que es lo contrario, o la reducción. Asa también. O sea, cuando quiero que se produzca una reducción, que pase lo opuesto a la oxidación, la enzima lo que hace es inhibirme la oxidación, producirme la reducción que es lo opuesto. O, por ejemplo, esa reacción se va a producir la sacarosa, que es un compuesto bastante complejo. Para que se rompa esa molécula grande, necesito la sacarosa, que es la enzima específica. No puedo poner otra enzima. No puedo poner lipasa. No puedo poner maltasa. Tengo que usar la enzima que se encaja justo con esa sustancia. Los lípidos, en general las grasas, aceites, tienen una enzima que se llama lipasa. La mayoría de las enzimas terminan en asa, que tiene que ver con el tipo de reacción o con el tipo de sustancia que reacciona. Bueno, esto se produce para cualquier compuesto. Los compuestos más complejos de los hidratos de carbono, de los azúcares, de las grasas, de las proteínas, de los ácidos nucleicos. O sea, todo esto necesita esta enzima. Es muy importante. Se va a producir en cualquiera. No es que yo me tenga que saber los tamaños, porque va a depender de cada uno de los ejemplos. Pero es importante esa reacción. ¿Qué hace la enzima en un cuerpo?